Ahora, tres, en dos, en uno, aquí saludando Sabor en Tarima, esos son mis hermanos, aquí los quiero un montón, tres, en dos, en uno, mi gente, saludando a la gente de Sabor en Tarima, del Estado, y la verdad, en San Francisco, un besote, un abrazote, ustedes son número uno, los queremos de corazón, Dios los bendiga. Sabor en Tarima Esto es Sabor en Tarima No puedo vivir sin mi ritmo, y eso es lo que más me gusta, siempre llevo tumba y clave pa' cantarlo como te gusta, me identifica como pueblo, es sabroso y al mundo gusta, saca a tu pareja bailador mientras yo con swing te repito la tumba. Cuidado que te tumba, toca que tócame la tumba y verás como reto. Tu tumba, un maravilloso, yo me lo gozo, y viene mi mambo, y eso a mí sí que me gusta. Dale a Fincao, dale a Fincao, que clase 3. ¡Buenas! ¡Chalicera! ¡Qué bien! Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrútalos aquí en SaborEnTarima.com En la tumbadora, te presento a Cachiro Thompson, juega Cachiro, juega. ¡Vaya mucho! ¡Ecuario de la Cachiro! ¡A la diva! ¡Mochos Vivera! Gracias por ver el video. Díselo, poncho, y verán como retompa. Díselo, poncho, y verán como retompa. Juega, cajero, juega. Agua, safadito. Díselo, poncho, y verán como retompa. Te digo que mira que retumba. Díselo, poncho, y verán como retompa. Monchico, River, ahorita, toco la tumba. Díselo, poncho, y verán como retompa. Retompa a bailar que tiene esa tumba. Díselo, poncho, y verán como retompa. En sabor, en tarima.com Díselo, poncho, y verán como retompa. Díselo, poncho, y verán como retompa. Así la canto, como te gusta. Y yo sorprendido, ver como la bailas con maricuzas. Así la canto, como te gusta. Así que componte y no te confunda. Así la canto, como te gusta. Y usted siga la rumba. El señor me veía siempre. Un clase de viaje con tumba. Timba con tumba, y así retumba. Moncho Rivera. Riverísimo. Muchas gracias. Gracias, Moncho, tremendo.